El Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 21 años y lo celebra con usted el martes 12 de mayo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Institución. Invitados el Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Concierto de aniversario del Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted se lo pierde, pierde.